Al pie de cada dibujo hay un texto que habla, que narra la historia de cada uno de los dibujos porque sería muy difícil como que la gente se enterara que hay detrás del dibujo o muy poca gente reconocería a Roger Ribéry entonces queda como solamente un dibujo pero la idea es que se lea más allá del dibujo la historia es como lo que me interesa yo tengo una cosa muy particular con eso de la escritura y mis trabajos y es que casi todos mis trabajos tienen textos, casi todos en algún momento uso el texto pero no me siento muy cómodo escribiendo entonces como que siempre tengo personas alrededor que me colaboran haciendo los textos corrigiendo los textos, dándole forma entonces como que es una relación como que sí depende del texto pero no me siento cómodo haciendo yo mismo los textos pero pues no es un problema, uno no sabe hacer todo perfecto este trabajo deriva del anterior que se llama Sobre el Fracaso que eran 12 historias de personas que en algún momento de su vida fracasaron y ese fracaso se convirtió como en lo más importante de su historia y cada uno tenía una biografía al lado pero tío, no son estos dibujos pero funcionaba así la exposición era el dibujo de la historia, este es un ciclista que se llama Raimón Pulido y la historia de por qué pertenecía a esa selección de fracasados por así decirlo y era que él nunca pudo ganar un Tour de Francia entonces como que siempre uso el texto en los trabajos el sonido, yo creo que yo cuando estaba haciendo el trabajo mientras dibujaba, fui haciendo como seleccionando algunas canciones muy como solo por hacerlo ahí en mi computador y cuando monté la obra yo no iba a colocar el radio pero se me hizo que estaba como muy no sé, como que era muy aburrido, muy aburrido entonces como que me pareció que el radio le podía dar ahí como como una cosa que puede ser bonita Sí, además la música es como súper envolvente entonces como que está ahí presente todo el tiempo sin necesidad de ser como algo muy grande es un radio muy chiquito que está ahí instalado al pie se vuelve como una compañía y igual las historias como que todas son medio tristes entonces también es como un poco melancólico el ambiente es exactamente este es el que uso acá en la casa el hecho de que se haga un radio viejito como que también le haga como algo especial y todo funciona así, también como el texto con la imagen, el sonido como que son complementos, como que todos están ahí ayudándose los trabajos inmediatamente anteriores al de la exposición eran como biografías de personas que en algún momento habían fracasado hay como un el hecho de que las cosas se acaben hay como un error, es como un fallo algo ocurrió y como todos son medio como finales así super fuertes como o la muerte o el fin de una carrera hay uno que es Paris Hilton y ese es como el más light que es como ella y su gran amiga Nicole Richie dándose un beso pero pues después dejaron de ser grandes grandes amigas entonces sí, es como sí, ahí está es que yo creo que este trabajo de todo tiene su final es como una extensión al de sobre sobre el fracaso como ponerse a dibujar fracasados o derrotas o finales pues es algo que va como en contravía a lo que de lo que se va a hablar todo el tiempo y de lo que se desea en la sociedad que es triunfar y ser recordado por triunfos y no por derrotas sí, me interesa un resto el retrato no sé es como que siempre me ha interesado digamos cuando comienzo a leer un libro siempre leo la biografía del escritor o me gustan las biografías de los músicos siempre me ha interesado como la vida de como esas historias que hay detrás de los autores de las cosas que me gustan hay unos dibujos que yo hago que son más caricaturas pero también ahí está el retrato como ya sea mío o de personas que conozco también se meten ahí pues yo creo que lo que a mí más me interesa es como o que creo que hay algo interesante ahí es el hecho de dibujar digamos hace poco dibujé estoy haciendo como una selección de personas que se han suicidado entonces es como una gran colección de suicidas históricos que han sido famosos entonces cantantes artistas escritores entonces como que nadie no existe como en los uno tiene como libros de personajes y no existe ahí como una parte suicidas o entonces como pues no sé seguro ahí hay algo que puede ser como sativa o humor como que no soy muy consciente de eso pues ya me gusta como tener cuando estoy como trabajando en un proyecto tengo como como que me gusta tener horario de trabajo en mi casa entonces si uno no tiene horario es como que se le puede volver la vida un poco pues muy tranquila entonces como que pues comenzar a las 7 como horario oficial salir a almorzar acá mismo al comodado volver es así como horario de oficina pero en la casa